¿Esa vez el estrellillo, Rafa? ¡Vamos! 3, 4, 1 Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes La repasamos Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes La repasamos El costo de entradas anunció la AUFI Aunque duele La de 7 palos me compré Trabajo en la tele, mijito Aunque le encajaron la inflación Y UDPF y Messi Yo como patriota voy ahí Para ver a Messi La Caribe hace un recital Pero se pelearon Después se arregló, gracias a Dios Estaba preocupado Se arreglan al final Ya no entiendo nada Son peor que Icardi, la verdad Y las guampanaras Con las noticias Que van pasando Como hoy es viernes La repasamos Dijo el presidente del ANCAP Que en lo financiero ¿Qué pasó? El ente está cómodo de más Y agregó canchero Tan holgada es la situación En ANCAP señores Que hasta nos podríamos comprar colchones y llores Otra vez a un contenedor Que se fue del puerto ¿Qué pasó? La aduana europea no abrió Dijo Si esta carga viene de Uruguay Acá hay paradoja Entre cocaína no es normal Escondieron soja Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes La repasamos Estando citando un poema La pifió Cosé hace poquito Es de Benedetti aseguró Y él no la había escrito Tiene un uruguayo que saber Que autores maneja Que se ha ilustrado el oriental Dijo la valleja Casallago según la JUTEP Hizo gastos raros Delante la arena y su gestión Hay muchos reparos Gastos en turismo Hay también con cuestiones grises Ojo muchas cosas se hacen bien En otros países Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes La repasamos Cruzo el charco el Pepe Que emoción fue galardonado Y en la ceremonia se lo vio Muy bien ataviado Al contrario cada vez que yo Gano un premio pasa Me ponen más cosas que dejá Siempre me disfraza Tuvimos a Rafa Que genial Gracias por venirte Con todos nosotros Compartir, gozar y reírte Viste a Montelongo y su humildad Aprendiste de eso Si aprendiste algo me debes Cuatrocientos pesos A disfrutar Que el fin de semana sea genial Prende fuego y saca el perro a pasear Vamos con Catalina Para cocinar Para cocinar ¡Eso! ¡Ole! ¡Urua y no más! ¡Urua y no más! ¡Urua y no más!